Las elecciones se acercan y hay algo en mi alma que vuelve a vibrar Con la esperanza encendida, mi patria querida, le vuelvo a cantar Quiero que se acaben tantos odios y no te traicionen nunca más Quiero que este día sueltes toda tu energía, la patria hay que recuperar Vamos con más fuerza, ahora es por el Ecuador, nuestro compromiso es la revolución Vamos listas cinco, juntos todo el Ecuador, a ponerle ganas, niegue y corazón A defender lo logrado, que con sus mentiras no van a ocultar Porque aprendí que en la vida, por todo lo bueno es justo luchar Quiero que se marchen los traidores, los juras de la revolución Quiero que la patria sea de nuevo para el pueblo, porque en las urnas venció Vamos con más fuerza, ahora es por el Ecuador, nuestro compromiso es la revolución Vamos lista cinco, juntos todo el Ecuador, a ponerle ganas, niegue y corazón Quisieron enterrarnos sin entender que éramos semilla Participaremos en estas elecciones con la lista cinco Recuperaremos la patria, la revolución ciudadana regresa Gracias por ver el video Gracias por ver el video